Acabamos de ver una de las eliminaciones más potentes de la casa de los famosos y menos esperadas. Pues vimos primero en el posicionamiento que hubo un gran revuelo porque Sebastián decidió salvar a Maffey y no a Miguel Bueno, quien era uno de los compañeros nuevos con los que entró y tenían un pacto de cuidarse. Este pasó por encima de eso y se dejó llevar por el corazón y salvó a Maffey Walker de la placa de nominados. Así las cosas, varios de los integrantes del grupo Papilla se fueron en contra de Sebastián. Este no aguantó la presión y rompió en llanto en plena competencia y aseguró que quería irse porque él no pensó bien las cosas. Camilo Pulgarin fue uno de los más afectados que lloró demasiado al ver cómo Sebastián los traicionó. Ya en la placa de nominaciones estaban solamente Pantera, Miguel, Sebastián y Omar. A la hora de ser eliminados, el primero en salir del cuarto de eliminación y regresar a la casa fue Pantera con un 30%, le siguió Miguel Bueno con un 28% y Sebastián con un 25%, dejando así a Omar Murillo eliminado de la casa de los famosos. Ya hace varios fines de semana, Omar venía flaqueando en votaciones y había perdido el apoyo de varios de sus seguidores. Lo cierto es que deja un gran vacío en la casa. Además de eso, vimos después de la eliminación que el jefe decidió nominar a todos los participantes dentro de la casa. Así que parece que va a haber tres eliminaciones, van a salir tres participantes y parece que fueran a entrar más. ¿Ustedes qué opinan?